Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo en Black Ops 4 Hace nada, haciendo las misiones diarias de zombies y lo de las 15 rondas Que es otra omisión de nivel al día He llegado al 45, en PC Donde la última vez que intenté jugar Black Ops, que es la idea de este vídeo para probar el arcade Jugar con él No había partida Me pasé igual dos o tres minutos esperando Para quien no lo sepa, también en multi han reducido las partidas un montón Solo hay dos listas de partidas Una que sería duelo por equipos y lo que no es por objetivos, contra todos y demás Y otra que es por objetivos Ya está, o sea, como no hay gente, eso es lo que hicieron Y yo en PC, que lo he dicho alguna vez, juego con mando Porque estoy acostumbrado a jugar siempre desde Play 2, Play 3, Play 4, o Wii U, o Switch O cualquier otra consola que siempre has ido mando Y no me gusta jugar con teclado O más que no gustarme es que no estoy acostumbrado Entonces la gente en PC Está mucho más acostumbrada a jugar con teclado y ratón Lo cual se nota mucho a la hora de apuntar Entonces, aunque encuentre partida en Blackout Lo más seguro Es que no sobrelleva mucho Han puesto todo esto Persecución extrema lo han dejado en PC A pesar de que en consola metieron esto De cuartetos Blackout extremo Y quitaron Persecución extrema Lo cual, si no hay gente No sé por qué dejar más listas de partidas Realmente Pero, bueno Por ejemplo, si hay cuartetos Blackout extremo Tendrían que quitar cuartetos Para reducir Pero claro, entonces la gente se cabrearía Porque es como otra manera de jugar realmente Entonces, a ver Mi idea era Probar una partida personalizada Y enseñaroslo Si no encuentro partida de De normal Individual Individual no Cuartetos vamos a jugar así Tengo un poco de ayuda No os lo voy a recortar El principio Para que veáis que Lo que os digo no es mentira Que no se encuentra partida Y ya os digo que no es porque la gente Esté en el nuevo modo de juego Es que no hay O sea, a estas alturas en Play 4 ya lo veis en contrapartida De sobras De sobras En cualquier modo Ya sé que el juego también Blackout 4 tiene más de 5 meses Hay mucha competencia ahora mismo Porque desde que salió el Apex Legends El Fortnite Como que la gente se ha ido mucho para ese tipo de juegos Battle Royale A mí realmente no os voy a engañar No me convence O sea, para echar un par de partidas No está mal Pero Tal y como vicia la gente ahí Horas y horas a los Battle Royale Para mí es Se me hace repetitivo Por lo que bueno Por eso habéis tenido alguna partida Alguna vez en el canal de Fortnite Por ejemplo Que gané una partida Ya hace un montón de tiempo Cuando Igual no era ni la primera temporada O sea, imaginaos la de tiempo que hace Pero Como no he hecho muchas partidas Pues es lo que hay Nada, como veis Podemos buscar de la otra Por curiosidad A ver si hay ahí Pero yo creo que tampoco Blackout Extremo Por eso digo Si alguna vez puedo Que Blackout 4 En PC está muerto Es que está muerto O sea, esto lo hago en el Multi Aunque hayan dos listas de partidas Igual encuentras una partida Lejísimos Y con muy mala conexión Al final del vídeo os lo enseño Si queréis Bueno, si queréis no Lo voy a hacer Y punto Ampliando búsqueda ponía Y uniéndome a la partida Miedo me da Cuando pone lo de ampliando búsqueda Porque significa Que se ha ido A tomar por saco El servidor Madre mía No me he puesto Al 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 Brutus Bueno, por cierto Habré recortado un poco La pantalla de carga Pero Aparte de que las texturas De la hierba Tardan la vida En cargarse Y esto que estoy jugando En un PC Bueno Realmente Porque lo juego todo en ultra O sea No depende del ordenador Depende del Botol gráfico De De Call of Duty Que es así de Pues mirad La gente que hay en la partida 19 Y no hay más Y hasta que no haya 80 No empieza la partida Entonces que me tengo que estar Aquí media hora Para encontrar Voy a ponerme al Al Alkaider En un momento Esto no lo voy a recortar Porque No tarda nada Envolver al menú Por suerte Bueno, no tarda nada Tarda menos en el Infinite Warfare Pero En fin Comparado con Black Ops 3 Que tardaba la vida En volver a los menús Vale Para cambiar el personaje Es aquí Y tenemos aquí A Alkaider Shadow Man Y el Gorila Cósmico Son del Del Black Ops Pass Comienza el cierre de seguridad Y tenemos a Alkaider Con su frase Bueno Una de las frases Que sueltan en En Black Ops Entonces Vamos a partida personalizada Creo que no hay Partida personalizada Hay que volver a poner al personaje Aunque selecciones un Un personaje Porque se puede poner En alguna parte Se podría poner como El que tienes Siempre Lo cual está bastante escondido Pero Aunque lo pongas así No sé por qué Cuando reinicias el juego Se te quita Así que Creo que lo quitaron Esa opción Que estaba Pero la La quitaban Porque no servía de nada Básicamente Y bueno Vamos a ver un poco Alkaider Me sale mal Porque si me lo hubiese sacado En Play 4 Lo podría usar más Pero Es que no lo juego En Play 4 En Black Ops 4 ya Lo jugué La segunda temporada Lo que sería El segundo pase De batalla Bueno Aquí tenemos a Brutus No me gusta mucho La verdad El personaje como tal Pero bueno Es bastante icónico A ver El de Lo que sería El de Black Ops 2 Estaba bien El de Black Ops 4 Me pareció como que Estaba muy centrado En la historia Y Está bien Pero bueno Vamos a andar Sobre los pinchos Que él no los nota Nada No sé qué enseñaros Las rodilleras A pedazos de rodillas Que tiene Los guantes Me parecen Bueno Como los de Como cualquier guante De este juego Pasa que tiene los pinchos Está guay el detalle Los alambres de espino Y bueno O sea Yo creo que hasta aquí El vídeo Os quería enseñar Sobre todo Al Kaide Pero Encima lo de Kaide En Berrug Ya Ha sido Lo más guapo Que podía pasar Mapa de zombies Despliegue inminente No sé cuando Empieza Si mira Puedo empezar El despliegue Placas de armadura Ah vale Esto es el tipo De munición Vale Lo que se Te ponen los ejemplos De lo que iría ahí No es que lo tenga Y nada Lo que decía Berrug Como mapa de zombies Pues mira No es Alcatraz Alcatraz Lo pondrán Pronto En blackout Dijero Espero que sea así Y nada más Que añadir Yo os diría Que En el nivel 50 Será más interesante Porque me sacaré El arma La escopeta Si no me equivoco Es en el nivel 50 La automática Con eso Hago un gameplay De De partida Personalizada Porque Os lo voy a enseñar Y os lo enseñaré En ese vídeo Que no hay Partidas De multi O sin cuenta Lo dicho Es con la conexión De ver a saber dónde La gente La gente con teclado Y ratón Que es imposible De matar Porque además Son gente Que Los que quedan En este juego Evidentemente Se pasan muchas horas En él Y Contra mando Es imposible Y lo comenté Al principio Realmente En PC Yo creo que hay Mucha gente De jugando Con mando Y es una lástima Que No te una Con gente de mando Y la gente De teclado y ratón Solo con teclado y ratón Lo malo es que Te une con cualquiera El matchmaking Es horrible Porque eso Es que en todo Bueno Black Ops 3 Se notaba un montón Iba haciendo en todos Los Black Ops Pero Black Ops Todos estaban bastante bien He hecho la verdad Fue a partir de Black Ops 3 Donde el matchmaking Es basura Entonces claro Si además te une Con gente de teclado y ratón Que pasa un montón de horas Y Es bastante buena Que voy a hacer Entrar para morir 50 millones de veces Es que en fin Bueno aquí tenemos Bueno han puesto El depósito de San Patricio Por el evento Pero Básicamente en destacado Ya veis Pusieron foso Por objetivos Foso extremo Y aquí en principales Han puesto estos tres Porque la semana pasada Solo había esto Solo había Foso con vidas limitadas Y foso por objetivos Y ahora han dejado Estos tres Separados No creo que sea Porque hay más gente Precisamente Vamos a poner Foso por objetivos Que teóricamente Es el que hay Más gente En la clase Es que apenas He jugado La verdad Vamos a ponernos Silenciador Me quita Cance Nueva partida En contra Bastante rápido Dentro de lo que cabe Vamos a ver la conexión Y nada Igual el vídeo este Al final Más que para probar Kaide Que lo hemos visto En Blackout Al final Es más para ver Si El juego está muerto En PC O no Bueno es una partida Empezada En segunda ronda Pero Ya os digo Que Bueno están Metiendo una Reventada Aquí dentro La sensibilidad No sé Cómo la llevo Oh Dios mío He matado a alguien Oh Dios mío Que partida De mancos Me he encontrado Espera Que no sé Ni usar La jeringuilla Vale ya está Ya está El típico Con la ligera A ver cómo le va Oh parece Que esté jugando Con mando La verdad Oye pues Remontar No voy a remontar Pero oye Me ha sorprendido Me ha sorprendido Esto la verdad Que contra la partida De la gente Que no quiere jugar Ya este juego Bueno La de balas Que le he dado A ese El arma Se me ha bugueado Ahí Bueno Bueno Estáis viendo Estáis viendo Alguien matar Algo Tío Este es un puto Guarra En serio Ah Si que va con teclado Y ratón Pero es un manco Tío En serio Uno me equivo Con las Swarfish Haciéndose Triple bajas Bueno En fin Voy a terminar El vídeo por aquí Por no acertar La partida Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis Dejar likes Si así Suscribíos al canal Si aún no estáis Y hasta la próxima Y esta partida Como que la remonto Si la remonto Os lo corto Y os lo pongo Al final del vídeo Bueno pues aquí No tenéis Partida remontada Eh No sé Como lo he hecho En PC Comando Madre mía Encima En los comentarios Son Creo que son Del equipo No en naranja Ni idea La verdad Como están puestos Pero oye Si Me supongo El GG Es de nuestro equipo Y LZ Que significa De estúpido Yo que sé La gente Por insultar Cualquier cosa Se inventan Se puso Hace de moda Unos años Y ahí sigue En fin No sé si os habré Recortado alguna baja Que he hecho O lo que sea Y nada Hasta la próxima Unos años Luz O lo que sea Ac Gracias. 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 Gracias.